Good morning. Uno de los nietos tenía una propiedad en Puerto Plata, en Sosúa. Ellos vinieron aquí, aunque ellos están enemigos uno con otro. ¿Los gustó? Sí, los gustó. Sí, hay un tema ahí con la herencia, el nombre, la cosa. Pero ellos los dos han estado aquí. De hecho, uno de sus hijos siguió con el concepto del padre. Sí, el tema es que el otro dice que eso es marketing, que lleva la real vaina él. Porque ustedes saben que Jacustó fue uno, además de los aportes biólogos que dio Jacustó, no sé si lo dije bien, Omar, y de enseñarnos a nosotros el mundo marino, Jacustó también dio muchos aportes en materia de buceo, con los tanques, conexiones y todo ese tipo de cosas. Es un pionero en este tema. Pero antes de entrar en materia, tengo que hacer una corrección a Kelvin y a Lechuga, con dos cosas. Primero, hay una frase que debemos nosotros apuñear como isleños. Es de Sylvia Ear. Después de Jacustó va Sylvia Ear. Dice, no blue, no green, no light. Ahorita cuando tú mencionaste que una conversación green, yo preferiría que sea una conversación blue. Sin azul no hay verde y sin azul tampoco hay vida. Aceptada, porque eres un científico. Si hubiera sido eso, no. Déjale eso conmigo Siri. Déjale eso conmigo Siri al profe. ¡Ey! ¡Al profesor Siri! No, no, no. Me salen calientes ustedes, Omar. Háblame de las tortugas ninjas. Ah, perdón, la otra. No, y la otra es a Kelvin. Si no le parece una proeza, de mil tortugas que nacen solamente, a Kelvin y a Starling, solamente una llega a la adultez. Perdón, perdón. De mil tortugas que nacen, solamente una llega a la adultez. ¡Ey! Ustedes no sabían eso, señores, muchachos. Nosotros quizá lo vimos en el Cobrit Channel, pero usted sabe que se nos olvida. Pero una pregunta, Omar. ¿Por qué ese índice es tan bajito? Mira qué pasa. O sea, lamentablemente son una estrategia reproductiva. Mira, cuando las tortugas nacen, desde que eclosionan en el huevo... ¡Habla riéndote, habla riéndote, Omar! ¡Habla riéndote, que voy a tirar una foto! Espérate. Mira, mira. Ahí está. Ok, ya. Desde que nacen en el huevo, es una proeza. Entonces, desde que nacen, mira, las hormigas se las pueden comer, los lagartos, los cangrejos, luego los peces, las aves, las que nacen enfermas, las que se comen los pecadores. Sí, las que se roban. Y hay muchos huevos de eso. Ellas ponen hasta 100 huevos y a veces un poquito más. Sí, dependiendo de la especie. Ajá, exactamente. Pero pueden haber atavente, Omar, corríganme sí o no. Sí, sí, atavente. Muchísimo. Que son huevitos de mentón, o sea, que no traen nada. Sí, son huevos infértiles. Exacto, huevos infértiles. Miren, cuando una tortuga en una sola, las tortugas no tienen cuidado parental, o sea, no es que está la mamá o la mamá y el papá esperando a los niños. O sea, la hembra sale porque tiene que ponerlo en la arena seca, no lo puede hacer en el agua. La hembra sale de su elemento, se expone, hace un hoyo en la arena, cava, desova, o sea, posita los huevos, lo tapa y ya más nunca tiene contacto con esas tortuguitas. Entonces, ¿qué pasa? Luego del periodo de incubación, que puede ser 50 días o más, dependiendo de qué tan caliente esté el sol, las tortuguitas tienen que buscársela y se guían por el sonido de la zona. Del mar. Exacto. Y el reflejo de los astros, el reflejo de los astros, cuando hablo de los astros, no de Walter Mercado, o sea, de la estrella, de la luna en el mar. Entonces, eso la guía y ellas se van al mar. ¿Qué pasa? En la realidad del mundo en que vivimos hoy, muchas de nuestras playas están antropizadas. Cuando hablo de antropizadas, es que tienen mucha actividad humana. Y las luces de los hoteles, de los bares, de la playa, la desorientan. Y es por eso que en el malecón, por decirle un ejemplo, en el malecón de Santo Domingo, muchas veces cuando ellas nacen, se desorientan y se la comen los ratones, porque ellas buscan el alumbrado eléctrico y se pierden muchos neonatos. Oye, Omar, es duro esa tortuga. Así es. Te dije duro esa tortuga. Así es mi mito. Entonces, es definitivamente muy importante poder ponerle un granito de arena a esas especies que están amenazadas o en peligro crítico de extinción. En República Dominicana tenemos cinco especies de tortugas, de las cuales solamente tres anidan. Ahora mismo estamos en la temporada de anidación del tinglar, que es la más grande de todas las tortugas. O sea, el tinglar puede pesar dos mil libras. Sí, 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 sí. El tinglar que es del tamaño de una mesa de seis gentes, señores, casi. Así es mi mito. O sea, el tinglar se pone grandísimo. Omar, perdón. La época de anidación de esta especie es febrero, julio, febrero, julio, con el pico ahora en el mes de mayo. Tenemos mucha actividad. Nos están reportando mucha actividad de anidación. Y yo los invito a la gente que se empodere y que se empodere, que las tortugas lo necesitan. Lo que necesitamos es aliados.